6 de la tarde con 4 minutos, bienvenido, bienvenida a la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Un saludo a todos los que nos sintonizan en Fiesta Mexicana, en Tamazul, en Autlán, y también a todos los que nos sintonizan en Zona 3 Noticias, 91.5 de frecuencia modulada. Comenzamos con la información. Zona 3, el resumen. Una vez más, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, se pronunció a través de su cuenta de Twitter a favor de la legalización de la marihuana ante la probatoria de la cannabis para uso lúdico en Canadá. El mandatario estatal criticó que en México se continúe con una ley prohibicionista. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Desaparecidos del Estado de Jalisco, que contempla la creación de un Consejo Ciudadano y la figura de un comisionado en la entidad. Los fuertes olores generados por el resguardo de cadáveres en trailers refrigerantes en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses no genera riesgos a la salud ni síntomas como irritación de ojos y garganta a las personas que están en la zona. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, anunció las detenciones de los dos jóvenes que vandalizaron los vagones de la línea 3 del tren ligero. Sin embargo, aseguró que no buscan algún castigo o cárcel para ellos, sino que buscarán la reinserción de los jóvenes a través del arte. Tomó por sorpresa a los conductores la prohibición de dar vuelta a la izquierda en Avenida Maestros y Mariano de la Bárcena, adecuación que la Secretaría de Movilidad dispuso para mejorar la seguridad de los peatones y estudiantes. Zona Nacional El presidente electo Andrés Manuel López Obrador consideró que la polémica generada en torno a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México permite que la gente se entere y participe en la consulta que se hará al respecto. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no deja crisis, ni política, ni económica, ni social. Por el contrario, ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a los mexicanos y con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, afirmó Alfonso Navarrete Prida. En el marco del 65 aniversario del derecho al voto de las mujeres diputadas federales de la 64 legislatura, instalaron la bancada de mujeres para impulsar iniciativas a favor de los derechos humanos de la mujer. Zona Internacional El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con retirar de inmediato los fondos de ayuda que su país proporciona a Honduras si la caravana hondureña de migrantes que salió el sábado no se detiene antes de llegar a territorio americano. Se eleva el número de víctimas mortales en Florida, donde el miércoles pasado impactó el huracán Michael. Las autoridades anunciaron el hallazgo de otros dos cuerpos, por lo que la cifra de fallecimientos asciende a un rango de entre 26 y 31. Estados Unidos aumentó este martes a 10 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el mencho, presunto líder de un grupo delictivo que opera en Jalisco. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.95% al alza con 48.191 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.20 pesos y a la venta en 19.05. El euro se cotiza a la compra en 21.69 y a la venta en 21.71. Finestra presentó